¿Cómo están Falconeros? Aquí Megafalcón, traerles un video más. Señores, bienvenidos a este super video de Megafalcón. Va por Pokémon Sword o Pokémon Shield. Que, pues bueno, ahorita, al menos ahorita, hoy es día 7 de noviembre. Ya estamos a unos días de que salga el juego oficialmente. Creo que ya me decidí por Pokémon Espada. Así que, bueno, regularmente voy yo a la tienda, bueno, voy físicamente a una tienda a preordenarlo y a comprarlo, o sea, a recogerlo más bien. Pero, dije, oye, hay tecnología, ¿qué onda, verdad? Y lo que estuve viendo es que en la página de Game Planet, bueno, lo estoy, lo quiero comprar por Game Planet porque me van a dar un póster así. Que está al mismo precio que Amazon, el juego. Así que, pues bueno, si me van a dar un póster, pues bueno, pues qué chido, ¿no? Lo voy a comprar por Game Planet, al menos esa es mi idea, ¿verdad? Pokémon. Pero, estoy teniendo unos problemas porque si yo lo compro por aquí, no sé si me van a dar el póster. Por ejemplo, aquí dice, lo puedo apartar, este, aquí mismo, creo, en línea, y recogerlo en tienda, o lo puedo pagar todo por aquí y me lo van a dar, o qué onda. Es que aquí dice que el lanzamiento es el día 15, pero me lo pueden mandar el día 14. O sea, no sé, no tengo la mínima idea, así que voy a llamar a la sucursal, a una, sí, a la sucursal, y que me digan exactamente si puedo hacerlo o no puedo hacer, eso que les acabo de decir. Así que, vamos a llamar. Está llamando, está llamando. Lo contestan. Bueno, va, no hay que desanimarnos, vamos a llamar a otra, a otra sucursal, digo, la información debe ser la misma, ¿verdad? Eh, a ver, tengo acá otras cercas, bueno, un poco más lejos, pero igual, a ver, vamos a ver. Aquí en Monterrey hay como unas 10, 8 o 10 Game Planet, así que no tiene que haber mucho problema. Ahorita les digo cuántas son. Ah, coño. A ver, otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho en total, o sea, ocho sucursales, va. Vamos a hablarle a otra, a ver, ¿cuál marque ahorita? Marqué esa, ok. Y esta es... Ok, este es otro. Ahí va. Usuario ocupado, what the fuck. A ver, ok, vamos a llamar otra, digo, no todas pueden hacer lo mismo. A ver, esta. Ahí va. Van cuatro, eh, van cuatro sucursales a las que llamamos. El número que usted marcó está ocupado. What the fuck. Bueno, ok, ya sé que en esta sí, sí están contestando el teléfono. A ver, vamos a probar con otra. Ok, ya agarré esta área. Vamos a empezar con estas. Esta es la quinta sucursal de Game Planet que llamamos, eh. Usario ocupado, what the fuck. Ok. Va. Nos quedan tres. Si no, regresamos a la que se ha ocupado. Al parecer ahí sí contestan el teléfono. Número que usted marcó, ha cambiado, o se encuentra temporalmente suspendido. What the fuck. No puede ser, típico. De todo, de todo Monterrey, todos los Game Planet que hay aquí, ni uno contesta. Mira, y este ni teléfono tiene, típico. A ver, último. Ya, ya, este tiene que ser el bueno, o sea, este tiene que ser el bueno. Altavoz. Este sí contesta, este sí contesta. Quiero mi Pokémon Espada, oiga. A ver, o sea, vamos a llamar de nuevo al que aparecía como ocupado. O sea, que ahí sí atienden el teléfono. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. No muestran los teléfonos por, no sé, privacidad. ¿Ahorita sí atendieron el teléfono? Bueno, estaba ocupado, seguramente hicieron una llamada ellos, y no le entró una llamada. Ellos hicieron la llamada. Busón de voz. La llamada se cobrará al término. A ver, vamos a intentar entonces a donde llamé por primera vez, que es donde voy a ir a comprar el juego. Raza, ya llamé varias veces. Yo creo que no los voy a poner todas las veces que llamé, pero a cada sucursal le volví a llamar unas tres veces. O sea, cada una. Y ninguna contesta. A ver, voy a ver si me dice algo aquí en la página. O algo que me puedan ayudar acá. Y si no, voy a tener que ir físicamente a la tienda. A ver, Raza. Aquí dice que lo puedo apartar con 100 pesos. A domicilio me salen 1,349. No hay mucho, realmente. Agregar para envío a domicilio. Ok, a ver, 37 preguntas resueltas. No, usualmente para confío. Ok, habrá descuento para web. En fin, los envíos a domicilio les llega el póster. Aquí está. A los envíos a domicilio les llega el póster. Dice, solo si realizas tu preventa. Saludos. Ok, entonces. Si realizo la preventa. ¿Puedo hacer la preventa desde aquí? ¿Aún hay postres para la preventa a domicilio? Claro, te recomiendo realizar tu preventa lo antes posible. Así asegura regalos con tu pedido y estas son las disponibilidades. ¡Ah, caray! El 22 de octubre. Hoy es día 7. Increíble, amigos. A ver, va. Vamos a ponerlo. Que lo voy a comprar. Pero es que como lo. Lo pongo, a ver. Ok, va. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo. Ustedes no lo están viendo. Realmente no sé. No quiero que salgan algún dato mío y se me vaya a pasar. Así que mejor lo pongo. Yo lo hago todo aquí. Ustedes me ven. Ok. Ok, dice. Ok, estos son mis datos. Me cae. Ok. Envío gratis. Entrega estimada. Noviembre 14 o noviembre 15. O sea, me puede llegar un día antes. Pero no dice. Ah, sí, preventa. Aquí está. Este es un movimiento de preventa. Ok. 1,350 pesos. ¿Cuánto estaba en Amazon? A ver. Perdón si. No, a lo mejor a ustedes no les interesa nada de esto. Pero. Es alguien que sí. Pues bueno. Pokémon. Sword and Shield. Ok. Está lo mismo. Realmente está lo mismo. 1,349. No sé si lo alcancen a ver. No sé si enfoca siquiera. ¿Verdad? Porque no estoy viendo la toma. Pero bueno. 1,349 pesos. Este. Ok. De acuerdo. Ahora. Lo que me da miedo. Es que no vaya a llegar el día del estreno. Y no me quiero perder ningún día. Así que bueno. Pa. Vamos a ver. Vamos a proceder al pago. No tengo dinero en la tarjeta. Realmente. Así que tengo que echarle a la tarjeta. Dinero en mi cuenta Paypal. Contacto. Para la mensajería. Ok. 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 Va. Ok. Paypal. Tarjeta de dinero. Dinero de mi cuenta. Dice que no tengo nada de dinero en Game Planet. Y sí tengo. Una preventa que nunca fui a recogerla. Tengo como 100 pesos de ahí. Ok. Bueno. Raza. Voy a ir a depositar dinero. Voy a depositar dinero. Raza. Y ahí vengo. Y lo voy a comprar ahorita. Y lo voy a pagar ahorita. Este. Y a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces. Bueno. Ahorita lo veo. ¿Sí? Denme 20 minutos. Y ahí vengo. Una deuda con la sociedad más tarde. Gente. Ya acabo de regresar de depositar. Para ustedes no. Para ustedes. Para ustedes no pasa mucho. Digo. Yo acabo de depositar. Vengo un poco sudado porque hay mucho sol. Pero bueno. Vamos a proceder a comprarlo por Game Planet. Este. Supongo que se va a apagar todo de un jalón. Supongo. No sé. Pero bueno. Va. Eh. También por lo que lo hago en Game Planet es por varios motivos. Para ahorrarme también obviamente la caminada de ir ese día. Este. Para probar la mensajería de Game Planet. Bueno. La paquetería. Las entregas. Este. Y. Porque dice que te puede llegar un día antes. ¿Verdad? Y yo he escuchado de tiendas. Que permite que libera los envíos un día antes de algunos juegos. Así que. Si corremos con suerte. Puede. Que nos lo den un día antes. Y con póster. ¿Verdad? Fíjense que lo del póster ya lo veo muy. Muy improbable. Pero bueno. Hombre. Vamos a ver. De todas formas el juego me lo va a comprar sí o sí. Y está al mismo precio. Así que. Pues no. No pierdo nada. Ok. A ver. Ah. Vamos a ingresar la tarjeta. Aguántenme. Muy bien. Raza. Eh. A ver. Ya se pudo. Contacto de la mensajería. Ok. Ya puse todo esto. Me hice sin interés. ¿No? Porque no. No es tarjeta de crédito. Ok. Sword. Eh. Preventa. Ok. Tanto, tanto. De acuerdo. Confirmar pedido. Cargando. Espera un momento. Estamos procesando la compra. No. Ah. Ah. ¿Qué pasó? Sentí un dolorcito. De mil trescientos varos de la nada. Me los quitaron así. Ay, güey. Me duele. Tu compra en Game Planet. Listo. Eh. He pedido tal. Hola. Me agafalco. Gracias por hacer tu nuevo dato. Gracias equipo. Ok. Aquí está. Eh. Mi mail. Cuenta. Ok. Ok. Eh. Ok. Vamos a tomar una fotografía de esto. Eh. Bueno, raza. Listo. Bueno, ya está la preventa en Game Planet. Eh. Les repito. Hoy es día siete. Ay, cabrón. Hoy es día siete. Este. Así que. Pues hasta el día catorce o quince. Es cuando ya me van a. Me lo van a mandar. ¿Verdad? Pero bueno, raza. Ya. Este video lo van a ver obviamente hasta el día quince. Eh. Este. Y pues nada. Esto será todo, gente. Gracias por ver. Nos vemos igual. Para ustedes va a pasar un segundo. ¿Sí? Así que. Pues nada. Esto será todo. Gracias por ver. Y nos vemos en unos segunditos. Ya cuando me llegue el paquete. Nos vemos. Raza. Ya es quince de noviembre. Eh. Son las diez de la mañana. Disculpen si me veo así todo. Medio dormido. Porque acabo de despertarme. Son como las diez de la mañana. Este. No ha llegado nada. Hasta ahorita. Ya chequé el correo. Ya chequé. Es que se me hizo eterno. Realmente se me hizo eterno. Lo que acaban de ver. Se me hizo eterno. No ha llegado. Son las diez de la mañana. Les digo. Diez. Diez. Quince. Algo así. Este. No ha llegado. Ya chequé el correo. Y todo lo confirmé. Decía. Sí. Se enviará a tu domicilio. Dije. Ok. Me esperaré. Yo espero que no se tarde tanto. Realmente ya lo quiero jugar. Ya quiero subir este video. Y nada. Y empezar la serie. Pero bueno gente. Eh. Si me está viendo ahorita. Recuerda que voy a hacer la serie de pasándome el juego en mi canal de live streams. Aquí abajo en la descripción. Y. Pues bueno. Al ratito grabaré cuando me llegue. Si es que me llega. Nos vemos. Raza. Ya llegó. Por fin. No puede ser. No sé ni qué hora es. Son como las. Alexa. ¿Qué hora es? Ahora son las doce y diecisiete. Doce y diecisiete. O sea. Este. A mediodía. Llegó a mediodía. No puede ser. Aquí está gente. Aquí está. Según me iba a parecer que llegaba hasta las nueve de la noche. Este. Bueno. Qué bueno que se dio prisa. Digo. Es lo único que me ha llegado de FedEx. Yo no he pedido nada. Así que yo creo que lo único que es. Este juego. No sé si venga el póster aquí. Si no. Vendría todo apachurado. Pero bueno. Vamos a hacerle un box. Y. Raza. Estoy súper emocionado. Qué bueno que llegó temprano. Este. Vamos a hacerle un box. Gente. Ya está. Aquí está. Adorné un poquito conforme a la ocasión. Si se cae alguno. Discúlpenme. Están puestos nomás así. Raza. Ya está aquí. Ya está el paquete. Este. Digo. La toma es muy pequeña para todo el paquete. Pero bueno. Vamos a ver Raza. Estoy súper emocionado. Va. No sé si me venga el póster aquí. Si viene. Viene todo doblado. Este. A ver. Fold. Bla, bla, bla. Ok. A ver. Esto es anti Mega Falcon. Yo creo. Porque. Ah. Típico que se cayó el Pokémon Platino. Bueno. Hay que. Puta. También que se cayeron. Y ya descubrieron mi hack. De que. Tuvo que poner los juegos del Xbox One atrás. Pero we. Típico. Vámonos. Solamente queda en pie. El Soul Silver. Un juegazo Raza. A ver. Ya no me voy a detener a acomodar eso. Coño. Marico. A huevo. Una bolsa te está ganando. A huevo Raza. Va. Ok. Ok. A ver. A ver. Ya. Aquí en la bolsa ya no había nada. Si lo ven. Ya no hay nada. Y esto. No tiene. Ok. No tiene mis datos. No creo que venga el póster aquí. Si le soy sincero. Pero bueno. Y el póster realmente es lo que menos me interesa. A ver. Ah. Va a arrasar. Oh. Oh. Si viene el póster. Pero todo doblado. The fuck. A ver. What the fuck. Viene el póster todo doblado. Viene todo doblado. We. Típico. A ver. Es toda la región de Galar. No. Se ve muy bueno. Es como de telita. Es como de telita. Se siente. Ok. Es como un. Tiene un nombre. Porque aparte. Chéquense. Lo puedes colgar. Tiene aritos. No es tanto un póster. Ok. Se ve cool. Yo creo que sería más grande. Pero bueno. Creo que la vista va a ser esta. De Sassian y Sama Senta. Ya veré. Bueno raza. Aquí lo tenemos. Por fin. Se ve tan bonito. No puede ser. Se ve tan bonito. Ay no. No. Ya tengo. Tengo que abrirlo. A ver. Tijeras. La tijera que todo lo abre. Y todo lo puede. Ahí está. Muy bien raza. Va raza. Ay wey. Que. 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 Raza. Acabando de ver este video. Yo creo que lo voy a poner en. En directo. Digo. En. En. En estreno. Acabando de. De. Hacer este streaming. Un par de minutos. Ya voy a estar en vivo. Digo. Terminando de. 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 Que se. Bueno. Cuando se acabe este video. Ya. Este. Luego. Luego. Voy a empezar este streaming. Verdad. Un par de minutos después. Ok. Chéquense. You can battle. Ok. Está en inglés. Ok. Ah. No. Está en español. También ya vi. Podrás convertir. Este lugar más alto. Ármate. Ok. Y la líder de lucha. Este. Exclusiva. Verdad. Ok. 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 Dice. En una sola consola. Un solo jugador. Cooperativo 1. Ok. Ay. Güey. A ver. A ver. Vamos a abrirlo. Raza. Ay. Qué bonito se ve. Se los juro que se ve muy bonito. Va. Oh. Shit. Ok. La región de Galar. Está acá. Como arte. Dentro de la caja. Está súper bien. Que es el mismo del póster. Ahí está. Raza. El cartucho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Raza. No hombre. Ya me vi. Pero bueno. Raza. Ahí está. Ahí está. Raza. Verde. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Pero bueno. Vamos a empezar. De una vez. Raza. Nos vemos. Espero que les haya gustado este súper video. Todo lo que pasé. Realmente llegó súper temprano. Pero está súper bien. Gente. Nos vemos. Esto es todo. Gracias por ver. Y nos vemos. En el live stream. De jugando Pokémon. Ya se me cayeron todos allá. Pero bueno. Saludos para Pokémon Silver. Que se quedó de pie. Esto es todo. Gracias por ver gente. Y nos vemos en el siguiente directo. Ah. Qué emoción. Bye. 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 Bye.